Con el objetivo de garantizar un mejor porvenir a las nuevas generaciones que cursan en la actualidad del nivel de educación básica, la mañana de este jueves el Sistema Educativo Estatal inició los trabajos del primer Encuentro Académico de Inglés Conversacional en Baja California, en el que participaron alrededor de 800 maestros de esta asignatura. El motivo de haberlos invitado y de tener este primer Encuentro Académico de Inglés Conversacional es justamente abrir un espacio de diálogo, de discusión. Tiene un fin muy específico. Queremos escuchar tanto a los panelistas que hemos conformado grupos interdisciplinarios como participaciones de la gente que nos visita. Queremos que el inglés se empiece a escuchar dentro y fuera del aula y tenemos un trabajo interesante y muy técnicamente bien diseñado para que esto funcione. El Secretario de Educación y Bienestar Social en el Estado, Mario Herrera Zárate, indicó que este programa se suma al Plan Nacional de Fortalecimiento a la Lengua Adicional al Español y se adapta a la vida fronteriza del Estado. Junto al fortalecimiento del programa federal de impulso al inglés, el gobierno del Estado lo que ha hecho es crear un modelo complementario que es el inglés de conversación. Para eso hemos desarrollado tres puntos. El primero de ellos es trabajar con las maestras y maestras, que son los que saben, y aprovechar sus experiencias. Segundo, fusionar o coordinar los exitosos modelos públicos o privados que tenemos en la enseñanza y el aprendizaje del inglés. Y en tercer lugar, aprovechar lo mejor de ambos mundos de la educación pública y privada. Asimismo indicó que el mayor impulso será para el nivel secundaria, ya que es en esta etapa donde el alumno comienza a proyectar su futuro, y al dominar una segunda lengua, las oportunidades de progreso se multiplican. Si nosotros logramos que los niños aprendan inglés, se les faciliten las matemáticas y entren a la lectura, esos niños de manera natural van a incrementar su demanda por los bachilleratos tecnológicos, y por lo tanto van a ser más favorables para las ingenierías. En Tijuana, UTV Uniradio informa, David Chirinos Cortés.